Música Debido a la alta competencia, la baja de precios en el sector hortícola y con el objetivo claro de diferenciar su producción agrícola del resto, nace de la mano de Oliver Prieto, agricultor y Viviana Santos, administradora, el proyecto de la granja ecológica Oliviva con la siembra de flores comestibles en el municipio de Huasca, Cundinamarca, un emprendimiento que inició por el gusto hacia los productos orgánicos y el consumo saludable. Enfocarnos principalmente en variedades que sean un poco más gourmet y no las convencionales como las lechugas, patavias, bueno, las normales. Quisimos dar como el toque diferente que buscan los chefs en los platos, ellos siempre están buscando colores, sabores, entonces hay cosas que las hortalizas convencionales ya no satisfacen porque cada vez la gastronomía está evolucionando más, el tema de emplatar, todo siempre está como evolucionando, siempre quieren sabores diferentes, que la gente no esté siempre consumiendo la misma ensalada, la misma verdura. Una de las características predominantes para identificar las flores que son comestibles es que la mayoría suelen tener 5 pétalos. En esta producción se siembran alrededor de 15 variedades que van de colores amarillo, rojo, blanco, rosado y morado y de sabores picantes, ácidos y dulces. Las 15 variedades son capuchina, sauco, diantus, pensamientos, flor de la calabaza, centaurea, clavel de la india, rosa cecilita, bugambilia, boca de dragón, begonia, púrpura ajo, borraja y flor de cebollín. Desde siempre los indígenas consumían flores como por ejemplo la de calabaza, ellos hacían algunas preparaciones con eso, pero de ahí ya se empezaron a desarrollar muchas otras variedades que ustedes de pronto conocen como ornamentales, entonces podemos ver pensamientos, de pronto la capuchina la han visto como una enredadera. Fue como un estudio de muchos años que indicó que variedades se podían consumir, dentro de estas variedades la más, digamos la que tiene mayor producción serían los pensamientos y es también una de las más apetecidas en el sector gastronómico. Los pensamientos son flores pequeñas de colores como fucsia, rosado, blanco, morado y azul. Usadas mayormente en la preparación de cocteles o pasabocas y su sabor es perfumado. Esta flor es de fácil propagación y en el cultivo es de las que tiene mayor rendimiento. De una sola planta se pueden sacar hasta 20 flores. Similar a este están los diantus, que es una variedad de un clavel. Los diantus también tienen ese sabor perfumado, pero sus colores ya son más pasteles. Tenemos una variedad que se llama borraja, que también es conocida como flor de estrella. Esa flor tiene un sabor a pepino con hombro, entonces puede acompañar muy bien una carne o pescado. Una de las variedades más llamativas es la capuchina. Su forma de crecimiento es en enredadera, tiene tonos rojos y naranjas y puede consumirse toda, el tallo, las semillas, las hojas y la flor completa. Su sabor es picante. Tenemos otras flores que ya nos dan unos toques específicos de sabor, como una flor que sabe a ajo. Esa flor es lila, muy bonita, también es pequeña y tiene muchas más propiedades que un ajo, ya que el ajo pues hoy en día le ponen muchos fungicidas. En cambio la flor se puede cultivar sin ningún producto de esos y aporta también beneficios a la salud. En el cultivo también manejan la flor de trébol denominada oxalis. Tiene la particularidad de abrirse y cerrarse en respuesta a estímulos luminosos. Durante el día y con la presencia del sol puede estar totalmente abierta y en la noche cerrarse. Es una flor de sabor cítrico parecido al del limón y delicada para las labores de cosecha, pues el material vegetal sigue vivo aún cuando es retirado. La caléndula se puede consumir, aparte de todas las propiedades que tiene para el cuerpo, haciéndolas en aguas, en ungüentos, también al consumirla tiene todas esas características vivas, entonces es muy buena para el organismo. Hay unas variedades similares como el clavel de la India, que es como una derivación de esta. En esta producción la cosecha de flores comestibles es diaria. Al recolectarlas son empacadas en envases plásticos de 50 o 100 gramos y dentro de cada uno se coloca un papel absorbente para retener humedad y evitar el rápido deterioro del producto.